Estamos en Chica al Día y recuerde que todos los viernes mis amigos de PBL van directo a Venezuela llevando carga, así que si usted tiene la necesidad de hacerle llegar a su gente querida o a usted mismo algo que quiera mandar a Venezuela es con mis amigos de PBL Cargo. Hey, por cierto, yo sé que están preocupados, que el régimen está haciendo cambios, que si están paralizados los puerta a puerta. No, estamos trabajando normalmente, así que aproveche porque en efecto vienen algunas regulaciones, eso es lo que está anunciado, todavía no hay nada definitivamente firme, así que aproveche antes de que las cosas puedan cambiar. Vaya con mis amigos de PBL Cargo, recuerde que trabajamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y anote el teléfono para que termine de cerrar ese negocio y se ahorre una plata, 786-678-5544, repito, 786-678-5544, PBL Cargo, tu carga segura. Y ahora échate para acá, porque ha llegado el momento que tanto esperabas, ha llegado el momento en que los astros nos revelen los secretos. Estamos conectados en vivo y directo con nuestra coach espiritual, Amar Zahara. Amar Zahara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi vida, feliz semana, semana activa. Hoy tenemos luna nueva en el signo de cáncer, una luna nueva que promete y está haciendo un aspecto, Gaby, de oposición a Plutón. Y por eso a partir de ahora se empiezan a tejer historias distintas, hablan de la caída definitiva de varios presidentes a nivel latinoamericano, se habla también de transformaciones en decisiones políticas. La verdad que esta luna es bien emblemática, pero es bien emblemática para Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, porque los toca astrológicamente. Así que tenemos hoy un día como para pedir unas dos, tres, o para comprometerme con unas dos, tres cosas que quiero lograr de aquí a diciembre. Y de aquí a diciembre para Venezuela y estos países antes nombrados tendremos situaciones de cambios bien profundos y bien impactantes que a partir de ahora vamos a estar viendo. Octubre promete ser un mes bien movido para Venezuela. Hay un cambio en las estructuras, un cambio en los líderes. Y bueno, es una historia importante para nuestro país. Bueno, importantísimo porque la verdad hay muchas cosas que quizás tendríamos nosotros que sentarnos a revisar, a ver qué queremos lograr como individuos y como país de aquí a diciembre. Entre eso hay una elección en medio, espero que se haya inscrito, porque hay que poner nuestro granito de arena. Mi querida Marzara, como todos los lunes la gente está pendiente. Yo estoy muy pendiente, déjame decirte aquí en Miami, por lo menos la lotería está alcanzando los mil millones de dólares para el sorteo que viene y yo quiero que me des alguna luz, porque todos necesitamos platica. Cuéntanos a Marzara cómo va a estar esta semana. Ok, perfecto mi corazón. Y iniciamos con el signo de Aries. Aries que será bien beneficiado en esta semana. Es importante que te coloques tu color claro, tu color blanco, signo de Aries, porque el número de la suerte podría estar llegando posiblemente a 8 y 9, te van a acompañar, así que son números importantes. Así que si tú vas a comprar la lotería, que por lo menos tenga 8 y 9, y si no, por lo menos que tu tarjeta tenga 8 y 9 esas tarjetas de banco para retirar de débito, bueno, esos que tengan 8 y 9 y te vistes de blanco esta semana, Aries va a estar bien movido, bien activado, cuídate todo lo que tiene que ver con la vista y el oído. En esta semana, con el cambio de nodales, bueno, hay algo de amor propio, de trabajar en ti. Y para otros que yo quiero muchísimo son los Tauros, porque son gente que permanentemente está trabajando, está haciendo todas las cosas por el bienestar, pero esta semana, signo de Tauro, Venus está entrando su retrogradación y esta es una historia muy importante para ti, para que tú recuerdes qué pasó en el 2015 y qué movimientos importantes se van a dar, pero para ti los colores pasteles, sobre todo el rosado pastel, el azul pastel, te van a estar acompañando y ayudando y yo te recomendaría como número de la suerte el 7. La salud estará muy bien aspectada, el tema importante tiene que ver con socios y pareja, así que a cuidar todo lo que estás haciendo en conjunto para que salga de la mejor manera. Te recuerdo que con Venus Retrogrado no te cases, no le des el sí al amor, porque la cosa se le puede poner muy complicada. Unos que sí se van a casar, pero no ahorita, con Venus Retrogrado, son los Géminis. ¿Con quién te vas a casar, signo de Géminis? Con tu carrera. Y es que los ancestros te vienen dando la bendición para que tu carrera, tu proyección a nivel profesional se esté dando con mucha luz y mucha gloria, pero tú tienes que entender que vestirte de azul esta semana te va a traer buena energía, pero otra cosa que te voy a dar un dato majestuoso para los venezolanos y para los que no están en Venezuela, tener una foto del Ávila al norte de tus espacios y por lo menos poner, aunque sea San Miguel Arcángel allí, para que te traiga clientela, para que te busquen, para que tu proyección profesional se dé con mucha fuerza, así que es signo de Géminis. Tienes a Mercurio y a Leo, estás brillando como el sol, así que tu palabra tiene poder de Creta, mi Geminiano querido. Y para otros que están en la movida interesante, bueno, quién más, mis cáncer, que siempre con su cara linda, con su corazón noble, así como mi teacher Salandi, y hay tutú para cáncer porque hoy es tu luna nueva y lo que tú pidas con tu corazón, con tu corazón limpio y con tu corazón noble, se va a estar dando para ti. De aquí a diciembre hay milagros para los cánceres, así que es tu día de pedir, tu día de conectarte y ese color que tienes hoy está precioso, mi vida, porque el verde habla para cáncer de la renovación, del florecimiento y si vas a comprar numeritos, vamos a utilizarlo. El número 6, que por ahí andan diciendo que 666 es el número del que te conté, claro que no, 666 es el número del comercio. Entonces, para cáncer estos números van a estar con buena energía. Cáncer, pide, pide, pide mi teacher Salandi que le van a dar y le van a dar en grande de aquí a diciembre cosas muy bonitas para los cánceres y para nuestra amada Venezuela que es cáncer también. Así que esta semana para la gente de Leo estará muy movida con nuevas reuniones, con gente buena que vaya a llegar a tu vida. Acuérdate de cortar y liberar todas aquellas relaciones que no están llenas de amor, que no están con equilibrio. El número 2 te va a estar ayudando, pero recuerda que en ese número 2 está la energía de la luna. Y hoy la luna está nueva y cuando la luna está nueva y Mercurio está en Leo, como está pasando ahora, tú tienes el poder de brillar como quieras. Así que aprovecha la energía a ponerte esos colores como rosado, fucsia, amarillo, naranja, que te van a estar trayendo una energía preciosa. Así que el signo de Leo es tu gran momento para el signo de Virgo. Virgo que en esta semana debe cuidarse, debe descansar bien, debe mirar quién es la persona que te carga de energía. Vamos a buscar personas, vitaminas, signo de Virgo, a cuidarse la salud, a cuidarse la vista y a cuidarse toda esa parte gastrointestinal que es tan importante en este momento para el signo de Virgo. Tu número de la suerte, el 5. Y tus colores, por supuesto, colores azul y verde en todas sus gamas porque te van a estar trayendo beneficios a nivel laboral. La salud es de vital importancia, así que tener tu estampita de San Rafael Arcángel para esta semana. Otro que no va a tener la estampita de San Rafael, sino que se va a poner la estampita del Arcángel Gabriel para que le lleguen buenas noticias al signo de Libra. Y estos libranos que son gente tan bonita y tan buena con un corazón que, bueno, alberga a todo el mundo, pues esta semana con su nueva temporada de eclipses tiene que trabajar en soltar el pasado, soltar a los ex, dejar todo lo que tiene que ver con relaciones de socio o pareja iguales en el pasado y empezar a trabajar en el amor propio. Y para trabajar este amor propio, el color amarillo te va a estar trayendo mucha buena energía y vas a traer la energía del sol que esta semana ya Leo empieza con sus cumpleaños. Entonces tú con esta energía del sol te conectas con la proyección, tu número de la suerte, el número 8, el número infinito. Y infinitas serán las bendiciones para Sagitario que en esta semana está en una gran renovación. Tienes a varios planetas en cuadratura a cuidarse su salud, su baja espalda, a cuidarse de que todos esos proyectos que estás haciendo tengan orden, estructura y pies en la tierra. Pero también te cuento, Sagitario, que tu número de la suerte será el 1 porque es el número de Dios y es el número que te bendice para conseguir todo lo que tú quieres a nivel profesional y a nivel de evolución laboral. Muchos Sagitarios nos esperando papeles legales, se les van a estar dando, así que con mucha fe vamos a pedirle a San Expedito, Sagitario. Y para otro, que no vaya a pensar que se me olvida, Scorpio, claro que no, Scorpio, con mil bendiciones esta semana, vistiéndote de azul, signo de Scorpio, el signo de las transformaciones con esta luna nueva. Es el momento de poner en orden de prioridades todo lo que quieres que el universo te dé, porque el universo está listo para decirte que sí, Dios dice que sí para ti, signo de Scorpio. Entonces es tu momento de trabajar por todo aquello que quieres. La parte económica será de vital importancia para ti para que multipliques lo que te está llegando. Pero para eso vamos a ponernos mucho metal, mucho metal, Scorpio, para que a tu vida llegue todo lo que económicamente está bendecido. Y para Scorpio, vas a escucharme bien. En tu coordenada noroeste vamos a colocar un potecito con sal marina. Eso va a aliviar toda la energía de tu hogar y te va a traer bendiciones. Para Capricornio esta semana, siempre Capricornio con su estructura, con su orden. Tienes a Plutón en un grado importantísimo cuando los planetas están tocados hoy por todos los signos cardinales y planetas importantísimos que tienen que ver con la luna y con Plutón. Tú estás de renovación, entonces limpia tus espacios, saca lo que no sirve, dona lo que no estás utilizando. Conéctate al color verde porque este color te va a traer la proyección que quieras a nivel de dinero y nivel laboral. Ese color verde te abre puertas en todo el reconocimiento personal. Es una semana para tener como número de la suerte al 9 Capricornio, cuidarse las rodillitas porque te pueden estar molestando. Estás en transformaciones. Plutón te está acompañando. No le tengas miedo a la transformación. Y para Acuario esta semana es posible que quieras un cambio, un viaje, pero trabaja tu creatividad. Muévete para que la divinidad te consiga toda aquella cosa que tú quieres, pero tú también tienes que dar tu paso porque Dios te quiere ayudar. Utiliza el número 3. Esta semana el número 3 te trae la creatividad, buen momento para la comunicación. Lo que estás hablando se está manifestando en el universo, entonces habla en positivo. Y como vas a hablar en positivo también es tu momento de que con esta luna actives la parte de genialidad acuariana y crees algo nuevo, sobre todo que esto te traiga dinero. Y para Pisces, Pisces, aprovecha tus talentos. Esta semana es un gran momento para utilizar todos los talentos que Dios ha puesto en tus manos para que tú multipliques tu ganancia. Recuerda que cuando Venus retrograda, la parte económica no está tan fluida, entonces tú te me vas a vestir de azul, azul claro, azul rey, porque el azul te abre puertas, porque tu dinero está bendecido por la divinidad. Pisces, que es un signo tan espiritual, recuerda que cuando elevas tu espiritualidad y tu oración se hace milagro, el número de la suerte para ti. Por supuesto que vamos a utilizar el 888 en todo, en tus claves. 888 marcando porque son infinitas las bendiciones que vienen esta semana para Pisces. Hoy lunes de luna nueva, hoy lunes de buenas noticias, grandes bendiciones, transformaciones. Los corruptos se van con esta luna nueva. Mi amor, qué maravilla sería eso. Dios te oiga y todos los ángeles digan amén. La única que se fue hasta ahora, la única que se fue hasta ahora y no entendemos que no ha pasado a mayores, es Delcy, que se apareció en Bruselas cuando ella está sancionada por la Unión Europea, pero se va a precisamente la cumbre de los países latinoamericanos y del Caribe. No entendemos qué está pasando allí. ¿Será que va a haber algo interesante? Le ponen los ganchos a esta mujer. Cuéntame qué dicen las cartas. Mira, mi corazón, esto que está pasando es muy importante en este momento porque con esta luna nueva que está tocando a Venezuela y Plutón dándole oposición, se terminan muchos tratados de paz y muchos arreglos. Este movimiento que está haciendo Delcy Rodríguez podría estar marcando para ella un pie hacia adelante con sus aspiraciones o con las intenciones también que puedan tener en Venezuela con respecto a ella o por lo menos las personas que conforman su partido. Así que vamos a ver qué dicen las cartas, qué fue hacer esa muchacha para Bruselas. Bueno, mira, hay como un agotamiento, hay una cosa fuerte contra Maduro en este momento. Bueno, en otros momentos se hace más fuerte, otras más. Pero ahora está muy fuerte el tema de que muchos mandatarios están muy impactados por situaciones que han estado pasando en Venezuela. Hay que refrescar la situación y por eso, bueno, para soltar ese apego a lo que ha venido viviendo Maduro, pues mandan a Delcy Rodríguez que escuchando su corazón, pues dice, pues no le cae mal el puesto de mandataria y entonces va a ser figura de fuerza y figura de poder porque, bueno, ella está clara que las mujeres van a estar dominando en los próximos años. Así que esta aparición no debería parecernos rara porque viene un cambio importante para Venezuela, viene un cambio también para Delcy Rodríguez. Así que vamos a estar viendo cambios importantes. La carta de Dios nos habla del fortalecimiento de ciertas aspiraciones y cosas nuevas que vienen para el país. Así que no le parezca raro ver a Delcy en esta y muchas otras apariciones porque, bueno, ¿por qué no? Y si sus aspiraciones son políticas, pues ahí las estamos viendo o todavía más políticas de las que ha tenido hasta ahora. Así que no le pierda la pisada porque nos vamos a enterar de más cosas que Delcy está haciendo y que está moviendo. A ver, a ver, a ver, Delcy está fortalecida según las cartas y está empezando, ay, no sé, está en relaciones diplomáticas haciendo cosas que de pronto le tocaría maduro. ¿Será que ella ya está entrenando para lo que quiere? Quiere conversar, quiere hacer amistad, quiere hacer alianza, quiere contar sus cosas, sus planes. Entonces, bueno, no nos parecería raro que de repente la viéramos hacer más escena en muchas partes, conversar, tener amigos, tener alianzas porque dice la astrología oriental que las mujeres, por lo menos por 10 años, tendrán cargos importantes. Entonces, bueno, ella quizás está haciendo uso de esa energía porque la vamos a ver aparecer en muchas partes. Ay, Dios mío, con esto me voy a una pausa. Mira, me quedé con la boca abierta, pero usted que nos está viendo, quédese porque a la vuelta venimos con más de los secretos en Chica del Día y nuestra coach espiritual, Amar Sahara. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Amar Sahara.